Cristina Pérez reveló un dato desconocido sobre su romance. Punto la conductora de Telefe Noticias se animó a exponer una infidencia de la intimidad con Luis Petri. Cristina Pérez es una de las periodistas más queridas por la gente, gracias a su sello inconfundible en la pantalla de Telefe. Además de ser una estrella de la comunicación y la literatura, La Distinguida se destaca en las redes sociales por sus innumerables publicaciones al lado de su pareja, el político mendocino Luis Petri. Recientemente, Cristina Pérez hizo un extenso recorrido de su biografía en un reportaje brindado a Infobae y, en ello, hizo un parate para hablar de su intenso romance. Con una sonrisa imposible de borrar, la conductora explicó que está al lado de Luis desde la primera vez que se vieron. En tren de confesiones, Cristina Pérez reveló que, entre su novio y ella, existió un romántico intercambio de cartas, y se animó a revelar su contenido. Buscando en su celular, la figura de Telefe leyó parte de uno de los emotivos textos. Lo descubrí en sus brazos. Usted nunca fue un extraño y vino una noche a rescatarme el corazón. Fuera de la dimensión del tiempo, reconocí en usted todo el futuro, dice uno de los pasajes que leyó de una de las cartas. Una historia de película. Punto de una junta de firmas por una causa política a compartir la vida, entre Cristina y Luis. El amor fluye, sin importar, las distancias. Muy rápidamente yo dejé de ser la periodista de la tele, y él dejó de ser el político para empezar a ser nosotros mismos más allá de los diversos escenarios de la vida. Esa intimidad es invaluable, y me refiero a la intimidad del ser juntos, explicó. La periodista está cómoda y feliz al lado del mendocino. La verdad es que yo siempre soñé con un hombre así y con una relación como la que tenemos. Y fíjate que es una relación de aviones y valijas y eso nos obliga a adaptarnos a horarios rarísimos. Como hoy, que desperté con él a las 4 de la mañana para acompañarlo hasta su vuelo de regreso, confesó en Infobae. La clave de este amor es la charla. Al escucharlo por primera vez, ya se me hizo interesante. Me gustó su modo de relato casi en prosa. Porque Luis habla con una humanidad, con una vocación, con una serviduría, con una humanidad que te desarma.